La promesa del Diego y canilla libre de sexo para los 23. En este tipo de situaciones siempre alguien hace alguna promesa. Salgo campeón, me rapo, vendo el auto, lo regalo, lo rifo. ¿Tenés algo pensado, Diego? ¿Lo hablaste con alguien de tu familia o todavía no? Me pongo en bola y me voy al obelisco. Maradona dijo que si Argentina le iba bien, se iba a dar una vuelta a Pilucho por el obelisco. Fuerte Maradona Pilucho. Sí, porque en alguna época él tenía un cuerpo bastante trabajado. Hoy en día... Bueno, el paso del tiempo, el hombre está ya más reposado. El paso del tiempo y los churrasquitos y las cargaritas y las cosas y la buena vida. Igual que una nomás. Ok, dentro de 40 días todos Piluchos al obelisco. Pero además de esta promesa, el Diego y el médico de la selección les dijeron a los jugadores que durante el mundial va a haber canilla libre de sexo. Y adivinen a quién contrataron para organizar... Este toma y saca de sexo. Tiene que estar controlado. Y lo mejor, ¿sabés lo que sepa? ¿Qué, José? Es que el mismo médico contrate cuatro mujeres. ¿Cuatro? ¿Qué? Sí, cuatro mujeres. ¿Para qué? Tenés diez minutos, pumba, otra cosa, afuera. ¿Pero qué? ¿Pero dudas con los...? ¿Mirú? Las mismas cuatro personas con todos los cubacés. Cuatro minas porque hay cuatro, cinco, seis, que contraten las que quieran. ¿Cuatro minas? Uy, parece que San Filipo se puso de acuerdo con Elio Rossi. Aunque el quejuna de verdad es Edu Feinman. Por eso les advirtió a los jugadores. ¡Sos un capo, don Eduardo! El sexo te quita pierna. ¿Pero qué te quita pierna? Porque una cosa es hacer el amor con tu mujer, una cosa es hacer el amor, otra cosa es una fiesta brutal, una orgía, en donde participamos todos con cuatro locas. Pues Messi no tiene novia. Bueno, puede tener alguna... Pueden tener alguna... Alguna... ¿Cómo decirlo? Alguna... Como mínimo. Bueno, y además en Sudáfrica es medio complicado, ¿no? ¿Pero cómo si... Una de cada cinco tiene SIDA. Una de cada cinco tiene SIDA. No sé, no. No, no. No, mejor volvamos con la super onda sexo libre a la San Filipo. Como aquella vez que le tiró la mejor a Carlitos Tevez. La mejor mala onda del mundo. Esito muy caliente. Es con este pibe, este chiquito Tevez, ¿viste? Este individuo de la villa de Vino Fuerte Apache se va de puta al Caribe y nos dice que tiene que tener descanso. Tiene razón, Jorge. Tiene razón lo que estoy diciendo. Y el tonto este dijo, yo voy a proteger al ser humano por la mente, por el físico. ¿Qué mente? Tiene una camioneta que vale 100.000 verdes y te va de gato afuera. Hay dos maneras de no tener piernas. Una por falta de entrenamiento y otra por meta, bomba y bomba y bomba. Tiene una cosa. Meta, bomba y bomba y bomba. Tiene una cosa. Bueno, mejor aflojemos un poquito y volvamos a la promesa que hizo Diego sobre si salíamos campeones. Último momento Maradona duerme tranquilo Gracias al espaldarazo del gaucho Pirata Ernesto Nicolás Vamos, vamos, esa jetita ¿Vas a Sudáfrica? No, no voy a Sudáfrica Porque creo que mi misión está acá Ellos son los que van a Sudáfrica A jugar Y ellos tienen la suerte allá Y yo creo que mi función está acá Y todos los días voy a estar en el obelisco Cada vez que ganan la selección Si ganan, es responsabilidad de los jugadores y el cuerpo técnico Y si pierden, ¿qué pasa? Si pierden la responsabilidad, me hago cargo Lo digo acá enfrente de todas las cámaras Si pierden, me hago cargo de la derrota de la selección Buena, gaucho Aunque no tan buena como el autoservice de Pinzón Los periodistas deportivos generalmente van sin las mujeres Los jugadores de fútbol, las mujeres No están ahí, pero pueden ir a visitar Hay algunos que van a ir Hay algunos que van en la última semanita Y cuando llegan, imagínate ¿Cómo va a ser Emiliano Pinzón? ¡Qué cosa! ¿A vos qué te preguntaron? ¿Qué te preguntaron? ¿Qué te preguntaron sexualmente? ¿Va a jugar el peruano? Yo no estoy... Yo te digo muy claramente Yo, con otra mujer, no estoy Me arreglo como me arreglé mi adolescencia Claramente ¿Para? Acá, lo que pasa es que lo que me molesta Porque ahora va a salir... Te molesta la hipocresía Ahora va a salir Enduro de Domar Fantástico, Emiliano Pero volviendo ahora al tema del sexo durante el Mundial Es el momento de recordar lo que pasaba con los jugadores en el Mundial 86 Cuando salíamos campeones Y había rienda corta para los muchachos Sin dudas, ahí fue de gran ayuda la mano de Bilardo ¿Cómo hiciste para aguantar tres meses sin sexo? Tenemos el objetivo único de ser campeón del mundo Y por ese objetivo hago cualquier sacrificio Inclusive decía algunos muchachos Se miraban la mano, no sé por qué ¿Cómo se la arregló para estar dos muses? Si así de amor Yo creo que con esto la arreglamos todo Entonces ese jugador que dijo Me la voy a rebuscar Y se la va a tener que rebuscar ¿Le quiere dar una mano o no? No, se lo puede ayudar ¿Por qué no? Ah, bueno Se lo puede ayudar Está terrible este Carlos A mí si sale campeón del mundo Si me dice yo juego y te hago dos goles Lo ayudo Lo ayudo Ah, pero... Agarraste Una cosa de novia Lo ayudo a eso Yo paso, doctor Al menos por ahora me arreglo Solari Y siguiendo con el tema A ver qué dice la gente de Crónica Bueno, y hablando de la FIFA El médico de la Selección Nacional Donato Villani Dijo que los jugadores Podrán tener sexo Bueno, y hablando de la FIFA El médico Bien, y para acabar bien este informe Hay uno que parece que se va a notar En todas las parrandas de la noche sudafricana Algunos que no están y creían Tener derecho de estar Como cambiazo Están muy tristes por no estar Y se quedarían concentrados 15 días Con tanto estar en un mundial O sea, los que están afuera No saldrían de noche Y los que están adentro No, no, nadie saldría de noche Yo estoy concentrado Y me dejan libre a mí Me dejan libre a mí Yo me voy a cocodrilo Uy, se viene el agua ¡Guris!